Maribel Bantes A ver, dime algo sobre Guatemala ¿Qué tan experto eres, güey? Ok, a ver, vamos a ver Vamos a ver qué tan experto soy, güey Pues... Uf, ¿por dónde empiezo? Su moneda es el Quetzal Antigua Guatemala Fue su capital, fue capital de Guatemala Me encantan los rellenitos, muy ricos Los chucos del liceo Y recontra ¿Qué más, tíos? ¿Qué son tantas cosas? Quetzaltenango está hermoso Tengo entendido que Quetzaltenango significa Tenango, lugar de Quetzal Quetzal, el ave nacional Y Quetzaltenango es lugar de Quetzales Tengo entendido eso, ¿no? Si me equivoco, corríjanme, pero tengo entendido que Quetzaltenango Es eso, Quetzal El ave, Tenango, lugar de Quetzal Quetzaltenango Tienen monumentos muy bonitos en Quetzaltenango Me encanta el monumento Al migrante, que está en Salcajá Me gusta el monumento de Tecunumán También me gusta el monumento de Tecunumán Que está en la frontera Me gusta el Cerro del Baúl Me encanta Quetzaltenango Es un lugar que me encanta La zona 4 de Ciudad de Guatemala Me fascina La zona 10 Callalá Zona 1 El Palacio El Transmetro ¿Qué más te digo? O sea, son... Me aventaría como 5 horas diciéndote todo lo que sé Y me gusta de Guatemala Maribel Más bien tú pregúntame algo Y yo te respondo Porque si me dejas la respuesta libre Yo me voy a aventar horas Y horas Y horas Y horas Y horas Y no voy a acabar De platicarte todo lo que me gusta de Guate Que son muchas Muchísimas cosas Y horas